Electricidad de Timor-Leste Empresa Pública la ha tenido en la comunidad de Sucu Nunira Laga de la electricidad basada en el Sucu. Sefi Sucu Nunira, Nilton de Sousa Gama fue en la ley de Bartetel y Ateteng, comunidad de Umacay en Atusurua Resing y Sucu Nunira Postulaga, municipio de Bocow, con iniciativa de la electricidad de la electricidad, UCI Leten basada en el Hela Fating. En relación a la cuestión, el Comisario Ejecutivo de Servicio Técnico de Tl.ep., latino Jerónimo afirma, comunidad de Unira de la electricidad de la electricidad de la electricidad, y el Sucu Nunira, Nilton de Sucu Nunira, y el Sucu Nunira, Nilton de Sucu Nunira, y el Sucu Nuna, Nilton de Sucu Nuna, Nilton de Sucu Nuna, y el Sucu Nuna, Nilton de Sucu Nuna, Nilton de Sucu Nuna, Nilton de Sucu Nuna, Nilton humanitaría, No va a ir tú tan para medias social si la selg.